Música Inversiones históricas en obras viales se han canalizado al municipio de Morelia este año. Actualmente se realiza la reposición de pavimentos en las avenidas Periodismo y la Calzada Juárez, que presentan avances del 40 y 60% respectivamente. En Avenida Periodismo, la Secretaría de Obras Públicas del municipio informó que hasta este momento lleva colocados 160 metros de concreto en el cuerpo poniente de la obra, en la que se sustituye el pavimento asfáltico vencido por concreto hidráulico, y en la que desde la semana pasada se trabaja a lo largo de la noche y el día. La obra de esta vialidad registra un avance del 40% en la reposición de la superficie de tránsito vehicular en una primera etapa, en el tramo que comprende de Avenida Madero al cruce Consiervo de la Nación. Además, con la colocación de drenaje sanitario, nivelación de pozos de vista, red de drenaje pluvial, de agua potable, colocación de coladera de banqueta y registro pluvial, la SOB hace de estos trabajos una obra integral en beneficio de todos los morelianos. Por otro lado, a la fecha, la SOB registra un avance del 60% en los trabajos de la Calzada Juárez, con una inversión estatal y municipal de 20 millones de pesos y con 70 mil morelianos como beneficiarios. La SOB realiza los trabajos de nivelación de terreno existente, suministro y colocación de carpeta asfáltica, formación de base y subbase hidráulica, suministro y colocación de pavimento, losetas de pórfido, guarniciones y colocación de bocas de tormenta. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.